Amigos, estoy en el corporativo de World Ventures con el director regional de marketing, Brian Donovan. Brian, platícanos un poquito de tu historia. ¿A qué te dedicabas antes de World Ventures? ¿Qué es lo que ha ocurrido desde que te uniste a esta empresa? Antes de World Ventures tenía un negocio que empecé cuando tenía 19 años. En colegio comencé un negocio, estaba haciendo muchas ganancias, me ha ido muy bien por 6 años. Luego tuve niña y cuando nació mi niña tenía síndrome de Down y quería tener más tiempo con ella. Vendí mi negocio y luego alguien me enseñó World Ventures cuando ella tenía 10 meses. Y yo he estado haciendo World Ventures con tiempo parcial y ahora ella tiene 6 años y tengo más de 10,000 personas en mi equipo. Wow. Brian Donovan es de Laredo, Texas. ¿Cuál es el principal obstáculo que tú venciste para poder tener éxito en ese concepto? Sí. Pues para mí cuando lo vi, sí lo entendí y yo sabía que compañías como esta sí trabajan, pero le tienes que traer muchas ganas y darle duro. Para mí el obstáculo era que muchas de las personas que al principio yo entré al negocio, ellos no lo creían como yo. Pero yo no, I didn't let that get me discouraged. Sí, no dejaste que eso te desanimara. Para nada. Más, I kept doing the same thing. Siguiendo haciendo lo mismo. Siguiendo haciendo lo mismo y luego personas vinieron a mi equipo que ahora ellos lo vieron como yo. Y ellos son las personas que yo pasé mucho de mi tiempo trabajando en el negocio. Eran dos hombres, Rene y Franco. Y yo, Rene y Franco, nosotros los tres fuéramos el centro del equipo. Ok, excelente. Él habla a miles de personas por todo el mundo con muchísimo éxito. ¿Quién va a ser el próximo? Tú. Y yo. Más. Gracias.